Hola amigos de este canal, pues en esta ocasión les he traído el Funko Pop de Vision de la serie WandaVision Cabe recalcar que este Funko Pop es la versión blanca de Vision Este Funko Pop que, pues bueno, un poco de su creación fue que este es, son las partes del Vision que mató Thanos Solamente que han sido reensambladas por el director de Sword Lo vimos aquí en la serie de WandaVision, para los que ya la vieron sabrán a lo que me refiero Y crearon así el proyecto Catarata ¿Cómo lo hicieron? Pues gracias al poder de Wanda Fue el plus que necesitaba para que pudieran de alguna manera revivirlo Y pues ese poder de Wanda lo usaron de un proyectil que todavía contenía un poco de ese poder de Wanda Cayó en manos de Sword y pues así fue como lo trajeron de vuelta a la vida Bueno, esta es una versión que ya había aparecido en los cómics En el cómic de Vision, Vision Quest Y pues en ese cómic de 1989 Ahí quien lo reconstruye es Hank Pym Igual como en la serie Con el poder de Wanda era también el plus que Ocupó Hank Pym para reconstruir a este Vision Este Vision pues se podría decir que No sé si decirle villano Pero si es un personaje un poco Como que me gustaría saber más de él Dentro del UCM Para ver si se va a desenvolver como villano O va a ser un antihéroe O va a ser un Parte de los Vengadores Vamos a ver qué giro le dan a este personaje Pero pues es muy interesante lo que va a pasar con él Bueno, vamos a ver todos sus lados Acá Vision, acá vemos la oleada a la que pertenece Y pues aquí lo vemos con su capa Se ve súper genial Y pues vamos a proceder a destaparlo Si no han visto la serie de WandaVision Pues no sé si recomendárselas Pero si les gusta mucho el UCM Si véanla Porque creo que va a tomar un giro muy importante Esta serie En lo que es la película de El multiverso de la locura Creo que se vienen cosas buenas Pero pues vamos a ver este Al final Qué sucede con Con este personaje Y con WandaVision Ok Wow amigos La verdad es que se ve Se ve genial Creo que me encantó Se ve bastante genial Vamos a bajar un poco la cámara Pues miren amigos Así de Así nada más ya de De cerca Pues se puede ver que es un Vision Yo no diría que blanco Blanco solo le veo los ojos Este Pero vamos a verlo más de cerca Miren ahí podemos ver este La cabeza Yo diría que es un Es un como tono Aperlado Un poco aperlado Aquí vemos un detalle Ahí arriba del ojo Como un detalle de pintura Me gusta mucho El color que Que toma como a contraluz Pareciera ser que hasta brilla Tiene un tono brilloso Me gusta mucho El traje Se ve genial O sea se ven este Se ven incluso Como si fuera Una textura Como de muchos puntitos Rasposa Vean aquí las botitas Las botas se ven geniales Por aquí abajo podemos ver Los El fac Y la verdad se ve muy bien Amigos No sé si ustedes Logren ver Pero a contraluz Parece como Como si fuera Una perla Ya ven que las perlas De repente O no sé más bien Si han visto La concha nácar Tiene un acabado Así como de concha nácar No sé si estoy Expresándome Bien Y bueno Por ejemplo Ven la capa Me gusta mucho Como se ve Estos detalles Igual como el funko De Scarlet Witch Se ven geniales Este Vemos aquí la cabeza Por la parte de atrás No la verdad Es un funko Bastante bonito En colores Es una combinación Muy bonita De colores Y bueno Vamos a ver Un poco del traje Más de cerca Se ve Bastante genial Y creo que Lo que más me gustó Se podría decir Que fue La tonalidad De colores Se ven unos colores Este Bastante bonitos Entre Un brillo rosa Morado Color lila Se ve muy muy bien Sobre todo Me gusta Que sea un funko Que trae su base Para detenerse Se ve Bastante genial Amigos Y pues bueno Si ustedes No lo han conseguido Háganlo La verdad Creo que es De los funko Más bonitos Ya saben Un poco más De su historia Y la verdad Yo si se los recomiendo Bastante Suscríbanse Amigos Ya saben Aquí Seguimos subiendo Videos Y pues bueno Si no han visto La serie De WandaVision Véanla Para que entiendan Más sobre este personaje La verdad Está Muy bonito Y pues bueno Muchas gracias Por ver el video Amigos Saludos Y adiós Y adiós Y adiós Gracias por ver el video.